Hola Youtube, muy bienvenidos a Mekin Mano Tenemos los sets de Lego Niki Go Tenemos el review Tenemos el canon de Lego Niki Go Un auto de Kai Tenemos la minifigura Una espada Me gustó muy bien Esta de una libreta Me gustó muy bien Pero déjenme a ver un comentario Por favor Youtube, por favor súmame like Súmame segura Tu Kiko, tu pequeño Youtube Te piensas Bueno Youtube, te piensas Bye